bienvenida sal de casa viajando chicos o chicas no sé primero suscríbete porque seguramente no esté suscrito todavía y quiero que sigas todo lo que tenemos todas aventurillas y tal y venimos con un vídeo hoy que va a ser un poco resumen consejos y tips digamos de a través de lo que hemos hecho durante cuatro días por una ruta en la selva negra vale así que no te pierdas ninguno de los vídeos que hemos hecho aparte de los consejos y las cosas que te voy a contar ahora pues ve los vídeos nombre en cada vídeo también siempre voy diciendo algo sobre tú si quieres hacer una ruta y tal va a ser perfecto te va a ayudar un montón y vas a conocer un montón y ya sabes lo que vas a ver bueno para empezar y el cómo llegar no pues a ver cómo llegar pues si estás en centro de europa pues haz la ruta en coche o en moto no para empezar porque hay que hacer la motor primero porque hay una zona que son todos bosques entonces esos bosques son ruteo curvas y se disfruta un montón con el coche no sobre todo si tengo un coche a lo mejor de bajo de que está pegado al suelo digamos y curvea super guay y si no pues moto en moto porque lo vas a ver si vienes es coche y moto es increíble porque vas a ir disfrutando del paisaje la naturaleza de paradas en diferentes pueblos vas a conocer un montón de cultura y un poco la diferencia si la haces completa la ruta la diferencia de un poco de todas las zonas no en que se destaca cada una por ejemplo el norte es un poco más de gastronomía un poquillo más pijillo digamos pero te lo pasas muy bien no va a conocer un montón de pueblecitos y ciudades como a lo mejor vaden vaden no que es súper elegante a pueblecitos súper pequeñitos que son casi medio catetos digamos no pero son súper amables con una gastronomía brutal y nada eso puede empezar no luego qué más os voy a contar que se divide en tres no hay una zona norte en la zona media y en la zona sur la norte en la que más ruteo puedes hacer con un coche o una moto a nivel de eso de curvas de disfrutar un poco de conducción si te gusta en la zona media pues disfruta un montón de pueblecitos preciosos y con más encanto realmente y la zona sur pues son zonas no tan extensas de bosque porque tiene un montón de valles pero si tiene un montón de lagos y zonas mega turísticas que son flipantes así que o sea como lo dicho no te pierdas ninguno de los vídeos porque más o menos voy explicando dónde estoy a qué altura y lo puedes ir viendo y qué más bueno si eso si vienes en coche o en moto y si tienes que venir en avión porque quieres hacerla precisamente pues te aconsejo o que vengas o que vayas a el aeropuerto de Stuttgart o el de Basilea y allí te alquiles un coche o moto o lo que sea ¿no? y si lo haces en Stuttgart pues haz la ruta de arriba abajo y vas pasando por todo eso ¿no? hay un montón de puntos de información donde puedes ver qué rutas pasar que yo que se que puedes visitar cuáles son los más turísticos cuáles no y si lo haces al revés pues igual ¿no? simplemente que vas a seguir como subiendo al final vas a terminar con un montón de bosque y precioso ¿no? y a lo mejor puedes coger el coche en un sitio y dejarlo en el otro y volverte desde el otro aeropuerto yo os deseo un poco mirarlo vosotros pero os recomiendo un coche, un moto, ruteo y sobre todo un buen GPS porque si os podéis perder por diferentes rutas os lo aconsejo porque lo bueno de esto es que hay 20.500 carreteras secundarias y secundarias de las secundarias entonces puedes ir de un sitio y de pronto tirarte por otro y al final conoces que un pueblecito que hay chiquitito ahí perdido es mucho más molón que el que había otro más grandecito que hay por otra ruta yo que sé que mola un montón perderse una ruta para perderse disfrutar comer bien y probamos mucha cerveza alemana eso sobre todo y yo que sé que más os puedo contar si tenéis algún consejo o sea alguna duda alguna pregunta lo que sea no dudéis en preguntándonos podéis enviarnos un mail o sea a través de alguna de redes sociales lo que queráis ¿no? pero no os olvidéis ver todos los vídeos va a estar separado en una lista aparte solo de la selva negra y nada así que voy a empezar ¿vale? primero os voy a hablar de cuál es la mejor época para venir la mejor época perdón para venir es pienso que entre primavera verano y septiembre digamos después de ahí ya a lo mejor el frío octubre quizás no pero un poco eso cuando el sol cae es un poco más seguro que no haya tanta lluvia y está todo verdecito el sol brilla un montón y puedes disfrutar un montón de naturaleza y demás no porque hay un montón de actividades y cosas que puede hacer que en invierno sería imposible bueno sigo con donde hospedarse digamos durante la ruta no os vais realmente la ruta según cómo la organizáis no porque ya sabéis lo he explicado en otros vídeos que es una zona bastante intensa está dividida en tres zonas norte media y sur y claro la podéis dividir prácticamente un día por zona o cosas así o depende ya como lo que vaya y hacer si en dos días en tres en uno eso ya depende de cada uno pues da igual pero buscar siempre algo en plan una pensión vale las pensiones aquí se llaman gastos y molan un montón porque son familiares aquí son zonas súper tranquilas y no hay en absoluto nada de un turismo masificado ahí vas a ver un montón de coches por la carretera moto porque la están haciendo rutas pero todas las pensiones a lo mejor están llenas pero súper tranquilo porque cada pensión a lo mejor tiene 10 habitaciones o algo así el trato es súper familiar y además también bastante más económico no y encima podéis a lo mejor cenar o cosas y algo típico de la zona yo que sé siempre podéis tener otro tipo de trato y es uno de los que más me ha gustado porque realmente aquí no hay cadenas a tope ya sólo cuando te metes en las ciudades grandes como freiburg o así pero durante la ruta normal pensiones los típicos casos luego dejo nombre de cómo es para que luego cuando lo busquéis a través de booking o cualquier cosa busquéis eso y funcionan todos muy bien todos puedes parar con la tarjeta o lo que sea dinero efectivo eso no hay problema y súper guay lo que sí tenéis que estar atento un poco porque hacer el tema familiar el tema del check-in porque cada uno cambia un poco algunos tienen horario otros tienen pues están abiertos 24 horas tenéis que tener un pelín de cuidado eso no porque algunos tuvimos que esperar una orilla se nos escapó mirar bien la hora y ya está y bueno seguimos con otro consejo os voy a venir o sea bienvenido voy a decir ahora un poco las que es un turismo también de ocio y tiempo libre a nivel de deporte a no poder más no porque al estar dividido en diferentes zonas cada zona es distinta la primera más montañosas o sea hay más bosque tiene que estar hay más colina digamos no tiene que estar subiendo y bajando todo el rato y pues que es lo perfecto ahí pues temas de bicicleta temas de senderismo hay un montón de rutas y todo súper bien señalizado eso no si os gusta vais a flipar qué más en la zona media a lo mejor un poco más llana no pero también tiene un montón de rutas de senderismo ruta a lo mejor de de bicicleta pero a nivel más llano para los que no estéis tan fuertes y yo que sé no también os podéis encontrar un montón agua en la ruta por la parte de abajo tiene diferentes laguitos no y esos laguitos pues tiene un montón de actividades acuáticas no puedes pasear aparte de bañarte y tal pues también bueno venir en verano pues aquí lo tengo no porque estoy en la parte sur ya pues hay gente haciendo padel están haciendo rutillas y con barcos yo que sé no actividades acuáticas típicas pero de lago tranquilo y ha sido una rutilla en marquilla en vela yo que sé súper molos no y lo que más me ha molado un poco que casi todo si lo que lleva motor es eléctrico o sea esto cero contaminación moló un montón bueno también os podéis encontrar un montón de sitios por medio de los caminos que son por ejemplo yo no sé si en españa existe o no pero aquí se llaman rodelván y te puedes son como una especie de mini cochecitas digamos no que tú te montas lo único que tiene es un freno y es como una caída no te dejas caer puedes coger a lo mejor 30 40 50 kilómetros por hora creo que es lo máximo y bajar la montaña en eso y es flipante y eso hay varios también puede hacer actividades hay un montón de sitios tirolinas actividades de tiempo libre no hay un montón y casi repartido por todas las zonas así que por eso cuando vengáis pues mirad un poco la zona a la que vais a ir porque seguro que tenéis alguna de estas actividades para poder hacer también aparte de pasear o lo que sea y nada otro consejillo bueno otro consejillo un poco al ojo para los que os gusta un poco el vino que la ruta no es sólo abetos montaña agua no también como he dicho gastronomía y hay una zona en concreto la zona media digamos casi ya llegando a friburg a friburg que que es súper vinícola no porque hay un montón de llanos y tal que ahí el sol pega muy bien y es viñas viña viña un contraste un total diferente porque de cuenta y ya no hay bosques son viñedos y puedes hacer un montón de rutas por bodegas nosotros tuvimos en una no te pierdas el vídeo porque lo enseño y te dan degustaciones puedes comprar vino de la región lo típico no si os gusta pues hacerlo y la verdad que es súper mono y estaban muy muy buenos bueno otro consejillo en plan en cuánto tiempo puedes hacer la ruta nosotros hemos templado en un puente tres días y esto es el cuarto ya de vuelta a casa digamos cuatro días y casi que la tenemos que hacer un poco rápida no hay hemos dejado un montón de pueblecito y ruta en el trastero porque eso es imposible aún así no hemos perdido un montón pero yo consejo que lo hagáis mínimo eso si tenéis poco tiempo tres días saldrá un poco rápida la ruta y máximo bueno máximo nunca hay no simplemente soy a cada uno de una semana podéis disfrutar aquí un montón porque cada zona es tan diferente que mola un montón es entre mínimo tres y alrededor de una semana es perfecta para conocer la selva negra al 100% bueno ya para terminar voy a resumir diciendo que el norte es bosque brutales la parte media viñedos como he contado algunas zonas también son bosques y llanos y la zona sur pues zonas acuáticas con lagos que no son gigantes pero transmite una tranquilidad brutal y ya está yo que sé chicos cualquier cosita que tengáis si queréis hacer la ruta nosotros nos hemos empapado un montón para hacerla preguntarnos sin corte sin nada o sea nos manda e-mail o en cualquiera de nuestras redes sociales instagram en facebook o yo lo sé o por la radio youtube dejar comentarios y cualquier cosita yo lo explico vale más o menos si lo sé y nada espero que haya gustado y no os perdáis si estáis súper interesados no os perdáis ninguno de los vídeos porque en cada vídeo siempre voy diciendo algo de las zonas de esto en concreto y y os puede venir un montón de bien chau chicos